La siguiente nota tiene dos caminos, uno, una gran deportista, Violeta, otro, un hombre muy estresado, Andrés. Si usted se ve identificado con cualquiera de los dos, le va a interesar la siguiente crónica, porque tiene que ver con los músculos. Hay diferentes terapias musculares que le ayudan a dejar esos nudos producidos por el estrés y el agotamiento, o esos resentimientos musculares producidos por una buena dosis de ejercicio. Es una terapia milenaria que viene de Asia, que es conocida como las ventosas. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Jimena Bedoya. Bueno, muy bien, muy bien para los deportistas, para los estresados, pero hay que tener en cuenta que todos en algún momento de la vida, como bien lo dijiste, podríamos utilizar esta terapia, porque es que es antiinflamatoria y dentro del músculo suceden muchas cositas. Los orientales le llaman humedad, es como la humedad excesiva en el músculo, pero también, para ya metiéndole como más biología, son esas pequeñas hemorragias que sufre el músculo, por ejemplo, en los deportistas, como lo vamos a ver con Michael Phelps, y otros tantos deportistas que en los pasados Juegos Olímpicos tenían chupones. Esas marcas. Esas marcas que estamos viendo aquí atrás también, chupones. Sí, producidas por una presión. Por una copita, que al generar vacío, chupa la piel. Ok. Entonces vamos a hablar de las ventosas. De vidrio, bambú o plástico, así son las ventosas, una técnica que no es solo oriental, también los indígenas de América la han practicado para sacar la humedad del cuerpo. La ventosa extrae la humedad, no materialmente, sino lo que energéticamente es humedad que está estancada. Digamos que la ventosa lo que hace es mover, hacer que el cuerpo no permita que la humedad o la sangre se estanquen en un determinado sitio, sino que circulen y sea expelida por los mecanismos normales del cuerpo. Una terapia a la que en algún momento de la vida podemos recurrir luego de hacer un sobreesfuerzo físico un fin de semana, por ejemplo, que es cuando los músculos se resienten. Esta es quizás la mayor motivación para que atletas profesionales, deportistas de alto rendimiento, como los que fueron a los Juegos Olímpicos de Río 2016, la utilizaran. Fueron muchas las marcas o chupados los que nadadores como Michael Phelps dejaron al descubierto. El deportista de alto rendimiento somete a un esfuerzo muy grande sus músculos, sobre todo estos que compiten en varias pruebas y a veces es una prueba diaria y ese tipo de cosas, acumula ácido láctico y en algunos casos acumulan también sangre que se les estanca en sus músculos porque produce hemorragias pequeñitas, pero que de todas maneras son hemorragia y de todas maneras es sangre estancada. Mejora la flexibilidad, mejora el dolor, quita el cansancio de manera que puede rendir más. Una técnica que hace parte del arsenal terapéutico al mismo nivel de la acupuntura y moxibustión. Solo 10 minutos son suficientes para que con experticia sean colocadas luego de hacer el vacío en puntos energéticos o puntos de acupuntura. Puntos que, siguiendo la tradición china, son un complemento para el manejo de ciertas enfermedades. Por ejemplo, en asma, en algunos tipos de artritis es excelente porque en las artritis donde hay más acumulación de humedad, por ejemplo, las artritis estas que producen deformidad de las manos, esas artritis son acumulación de humedad. Entonces, las ventosas en algunos lugares están muy bien, funcionan muy bien. En úlcera de estómago, en dolores lumbares, en algunos tipos de ciática, se pueden usar muy bien las ventosas. Aunque 23 medallas de oro, como las de Phelps, no se ganan solo con ventosas, son claros los beneficios y el alivio muscular que le puede ofrecer a deportistas como él, quienes llevan sus músculos y su cuerpo al límite. Para el estrés, para deportistas, para tratar enfermedades y lo más importante es que es legítimo. Sí, aunque hay unos médicos que dicen que no, porque como en todo, las tradiciones y aquí en Colombia, pues los indígenas lo han utilizado, en Asia, en India, y hay unos que son incrédulos. Pero que funciona, vea, Michael Phelps, ¿cuántas medallas no ganó? Sí, lo más importante en todos estos temas médicos, Jimena, en lo cual nosotros hacemos mucho énfasis, es que por favor siempre lo hagan bajo un diagnóstico serio y guiado por una persona experta en la disciplina que está abordándose. Claro, que si no escoger ahora este MOOC y venga. No, no, no. No, tampoco. Bueno, Jimena, muchísimas gracias. Con gusto. Le voy a pedir que nos acompañe y vamos a entrar al último segmento del programa, que es como siempre musical. Este es uno de mis artistas preferidos, no por eso lo estamos citando ni mucho menos, pero su voz me parece espectacular, es el señor Johnny Cash. Es un día importante para la música, hablábamos en el primer segmento del aniversario del nacimiento de Barry White, aquí vamos a hablar de la conmemoración de la muerte de Johnny Cash, que murió en el año 2003, venía con problemas muy serios de salud desde el año 97 y bueno, la lucha le dio hasta el año 2003. El responsable de que el country se popularizara, se hiciera un fenómeno de masas y que de ahí nacieran otros géneros como el rockabilly y que generaran además un fenómeno como el que es hoy el country, que además le da muchos premios Grammy, que es una industria que funciona solita. Por eso es el rey y es uno de los exponentes más importantes de la música en todo el siglo XX, además fue actor, además fue escritor, el aporte a la cultura es magnífico, por eso hoy alrededor del mundo se recuerda al gran Johnny Cash con canciones como esta, que es uno de sus grandes éxitos, llamada I Walk The Line. ¡Espectacular! ¿Cuántos años de muerto? Ya son 13 años. 13, perfecto. Muchas gracias Andrés. Con gusto. Con ustedes el señor Johnny Cash, nos despedimos, tengan todos una muy feliz noche, descansen por favor, nos encontramos de vuelta aquí en GPS. ¡Suscríbete al canal! El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!